Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Dulce Hogar, bienvenidas a un nuevo video. Chicas, hoy toca la decoración de la cocina para verano 2023. Ya estamos a pocos días de que inicie el verano aquí en México. Así es que vamos a recibirlo con una decoración bonita, veraniega, que se vea fresca. Entonces ya saben que yo pongo muy poquita decoración en lo que es en la cocina, porque más que nada quiero que sea funcional para mí, porque realmente aquí es donde paso la mayor parte del día que preparando desayuno, comida y cena. Entonces necesito que sea funcional, pero sí me gusta que la tenga, tenerla pues así decoradita. En un video anterior ya les mostré la decoración de la estación de café. Ahorita tengo mi vitrolerito vacío porque todavía no es la hora de la comida, pero sí le he estado, sí he estado haciendo agüitas, ya que aquí en Michoacán ha hecho muchísimo calor. Bueno, en la parte donde yo estoy hace bastante, bastante calor. Así es que, pues sí, en la hora de la comida no puede faltar el agüita. Y sin más que decir, muchachas, les comento que voy a estar decorando la cocina, ya saben, poquitos toques ahí veraniegos, a ver qué tal queda la decoración. Y espero que sea de su agrado y me puedan acompañar hasta el final del video. Y bueno, muchachas, vamos a comenzar. Ya saben que en esta parte de aquí o me gusta poner una coronita o algo sencillo. Y este, pues ya lo han visto que lo pongo en esa parte de ahí, me gusta mucho cómo se ve. Y la hago, ya saben que me gusta cambiarla y en esta ocasión le puse un girasol de papel. Estos girasoles los hice el año pasado para un cuadro, me parece, pero ahora sí lo puse aquí. Y me encantó cómo luce, miren. En esa parte me gusta, miren, cómo se ve. Y les digo, a veces me gusta ponerle una corona, pero en esta ocasión le voy a poner el cuadrito. Y como de costumbre, en la parte de aquí me gusta tapar, pues el vidrio que no se vean las bolsas que tengo del mandado. Y vean esta servilletita, tengo tres años con ella. Y vean, está, pues sí la he usado, pero muy poquito porque la saco más en esta temporada. Es de limoncitos, la compré en Oprera, parece que me costó 25 pesos. Tenía otra, pero se me rompió. Así que vamos a poner esta. Vean. Y muchachas, hace muy buena la combinación. Ahora me voy a brincar a la parte de aquí. Ya saben que me gusta poner utensilios, el aceite o lo que, o poco para sazonar. Aquí al ladito de la estufa. Vamos a poner decoración aquí. Y bueno, chicas, quiero tapar estos cables. Miren, aquí tengo tres. Y no me gusta que se vean. Entonces, pues ya saben, me gusta poner estas tablitas. Aparte de, pues de decorar, me sirven para tapar en esta parte de aquí. Y pues sí las utilizo para picar. Tapa perfecto. Son prácticas. Y pues sí, miren qué bonita se ve. En esta ocasión no voy a poner charolita para poner mis utensilios y el papel. Solamente lo voy a estar colocando en esta parte de aquí atrás. Vean. El botecito sí no lo he cambiado. Estoy viendo en qué otra cosita lo puedo poner que se vean padre las cucharitas de madera. Pero por lo mientras voy a estar dejando este blanco. En esta ocasión, vean qué bonita charolita. Es de prichos. Es una piñita. No sé si salió en otro color. Pero yo creo que sí. Porque en un video de otra compañera vi que tenía una piñita en color rosa. No sé si salieron en otros tonos. Yo solamente encontré este color como menta. Aquí en el prichos de mi estado, de mi pueblito. Y vean, lo voy a colocar en esta parte de aquí. Este frasquito también es de prichos. Y en esta ocasión aquí fue donde puse mi sal. Me encanta porque tiene esta cucharita de madera y el corcho. Y pues siento que no se va a humedecer la sal. De todas maneras tiene su arrocito ahí la sal. Para la humedad. Lo voy a poner aquí. Ahí también voy a poner mi trastecito. Mi esposo me cortó de este para los North Suiza. Es una charolita de atún. Y mi esposo me estuvo haciendo la tapita. Y yo le puse la punta de un cortinero. Estas las venden en cualquier ferretería, me imagino. O donde venden triplais o cosas de madera. Ahí la conseguí. Y mi esposo me cortó de esta. Y vean se ve súper bonita. Lo voy a poner de este lado. Voy a utilizar esta para el aceite. Vean ya me queda súper poquito y lo voy a estar rellenando. Y va a ir aquí. Así es como va a estar quedando. Me encanta esta parte. Que todos tienen como su tapita de... Como de madera, de corcho. Me encanta como se ve. Esta parte de aquí. Y en la basecita como que resalta. No sé, me gusta mucho como se ve. A ver, déjenme en los comentarios que les pareció esta idea. Chicas, de arriba del refri voy a poner esta macetita. Con esta plantita artificial. Vean, nada más la estoy poniendo. En la decoración de primavera. Este lo puse en el baño. Y ahora lo voy a poner aquí en la cocina. Para que se vea más fresco. No sé, no sé si se alcanza a ver. Sí me gusta como se ve. Y ahí a un lado voy a ponerle esta piñita dorada. A ver si se ve tan... Y así lo voy a estar dejando. No sé si se vea bien la piña. Bueno, así lo voy a dejar y ya me dicen ustedes en los comentarios si se ve bien ahí. O si quito una de las dos cosas. Pero siento que la piña solita se vería muy vacío el espacio. No sé, déjenmelo saber. Aquí en mis caleritas voy a poner este trapito o este secador. Es este... con hojitas. Miren qué bonitas están. Me encantan. Lo voy a estar poniendo ahí. En esta parte, así. Yo tengo bastante tiempo con este secador. Y en la parte de arriba voy a poner este otro amarillo. De dispensador de jabón voy a estar dejando en este... Este, en este colorcito como arena. Para que se vea padre. No tener ya tanto amarillo o tanto verde. Me gusta como se ve. Ya para finalizar con la decoración, chicas. En la parte de ahí donde tengo este... Ese... Pues no es clavo, muchachos. Es como de resistol. Y se pega así como para no más clavos. Algo así se llama. Voy a poner un cuadro. Está pequeñito, pero me gusta bastante. Son como cucharitas de madera o utensilios. Con esta ramita verde me gustó bastante. La imagen la descargué de Pinterest. Y solamente, pues, la estuve poniendo aquí. Miren, así es como va a quedar. Ahorita no lo enfoca tanto. Pero para que no se vea, pues, tan pequeñito el cuadro. Porque no tengo marcos más grandes. A mí sí me gustaría algo que abarque un poquito más la pared. Pero mientras voy a dejar ese. Y abajo voy a poner este topiario de limones. Le faltan hojas, muchachos, porque luego las he agarrado para otras manualidades. Y ya se quedó pelón mi topiario. Pero lo voy a estar poniendo en la parte de aquí abajo. Para que se vea bonito. No sé, siento que en la parte de aquí le hace falta algo. Pero no sé como qué muchis. Porque en esta parte, pues, casi no utilizamos. Como utilizamos como de aquí para allá de la barra. Entonces, aquí casi no. Entonces, no sé qué quedaría. Pero lo voy a estar dejando aquí. No sé si ponerlo en el centro o recorrerlo. Y en esta parte poner algo más. No sé, denme idea, chicas. Denme idea, porque. Este, sí lo hago un poco vacío. Pero por lo mientras lo voy a estar dejando así. No sé, denme idea, chicas. No sé, denme idea, chicas. No sé, denme idea, chicas. Y ya, denme idea, chicas. ¡No sé, denme idea, chicas.